Se está tomando cada vez más conciencia sobre el cáncer de mama y eso es gracias a diferentes organismos y la comunidad en general que empiece a visibilizar esta problemática. En lo particular, nosotros en el mes de octubre vamos a hacer una serie de actividades que ya arrancaron a principio del mes, que son charlas preventivas en diferentes instituciones. Después, el sábado 19, tenemos junto con el Club Quillá y la comunidad del Hospital Cuyen, unas actividades recreativas, actividades de remo, zumba y en ese marco aprovechamos toda la visibilización y la concientización. El sábado 26, una semana después, en el Parque Sur, vamos a hacer una caminata junto con la Fundación Agón y diferentes ONGs donde también la instancia es visibilizar la problemática, que la comunidad se acerque, que se informe. Bueno, y obviamente estamos invitando a toda la comunidad. Nosotros hacemos generalmente unas 40 mamografías mensuales y en el mes de octubre, después dividimos los turnos por una cuestión operativa, pero te diría que aumentan un 60, 70% las consultas. Y no solo venir a acercarse, a hacerse alguna mamografía, sino que llaman para consultar de manera, para obtener información. ¿Quiénes son principalmente las mujeres que se acercan? Generalmente son mujeres mayores, mayores de edad, que hombres es muy poco, pero bueno, también estamos trabajando en la información que el cáncer de mama no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres en un porcentaje menor, pero también, digamos, no está exento el hombre. Y en eso estamos trabajando, pero generalmente el 99%, 99,9%, las consultas son de las mujeres. La Organización Mundial de la Salud recomienda a partir de los 40, una vez al año, hacerse una mamografía y un control médico. Hay controles que son personales, que son manuales, digamos que la mujer y el hombre se tocan su cuerpo y pueden detectar alguna anomalía. Y nosotros, bueno, en las charlas, es parte de la información que brindamos. Cómo conocer su cuerpo, que si detecta alguna anomalía, acercarse al médico, hacerse una mamografía. En ese marco es donde la institución hace mayor hincapié, digamos. La campaña de prevención radica en brindar ese tipo de información.